El pescador del Paraná Lleva tu pulso de guitarrero Yo te he visto en la alborada con carradas y aparejo Y un silbido entre los labios que te sigue como a perros La línea del agua tierna deja más la cabellera Una lágrima que moja la trenza de tu leyenda La vida también es río que va golpeando la piedra La línea del agua tiene de jamás la cabellera Tu guitarra pescadora tiene el cauce de tus penas Y hay un ángel o clavado en tu boca de madera Y tornero y pescador el tiempo es como un dorado Que se no va de la mano cuando menos lo esperamos La línea del agua tierna deja más la cabellera Una lágrima que moja la trenza de tu leyenda La línea del agua tiene de jamás la cabellera La línea del agua tierna deja más la cabellera La línea del agua tiene de jamás la cabellera La línea del agua tiene de jamás la cabellera La línea del agua tiene de jamás la cabellera La línea del agua tiene de jamás la cabellera La línea del agua tiene de jamás la cabellera